Me faltaba más dinero y seguí buscando en mi mente qué más podía hacer. Y pensé, tengo el porte, me quedo un traje negro en el clóset. Llegó a mi mente uno de los trabajos que más dignifica, chofer personalizado. Pero tenía que buscar una figura lo suficientemente elegante y que tuviera su menudo para pagar, que sea chic y cara. ¡Ay coño, ahí viene la doña! ¿Cómo le fue en el programa, doña? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Gracias. A la casa, Joel. Sí, señora Maricela. Joel, ¿qué estabas fumando? Yo, no, yo nunca he fumado, doña, en mi vida. Eso me huele a cigarrillos. No, 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 seguro. ¿No ha entrado nadie al carro? No, no, seguro fue la ropa, usted no, yo nunca he fumado, doña, ¿cómo va a ser? Bueno, parece que alguien estaba fumando. ¿Cómo te piensas? Cuéntame, 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 ¿cómo te está yendo con lo del dinero que estás recaudando para el programa? Ay, doña Fajabo, pero gracias a Dios yo estoy juntando y yo creo que en un par de meses, un año, yo voy a tener ese par de pesos para poner el programa. Joel, un gama de televisión aquí es caro. Yo sé, pero yo estoy emocionado y estoy en eso, Maricela, digo, doña Maricela, disculpe. Mira la idea que yo tengo, a ver si le gusta, usted que tiene tantos años en esto, yo quiero hacer como cámara oculta, pero quiero hacer una cámara oculta como explotando carros, qué sé yo, cosas así bien producidas. Pero eso es muy costoso. Sí, pero estoy haciendo varios trabajos, usted sabe. Yo sé que tú vas a llegar lejos, eres trabajador. Gracias. Eres perseverante y tienes mucho talento. Gracias, Maricela. De verdad que sí. Digo, perdón, doña Maricela. Bueno, no pasa nada. Ya, vámonos a casa. Ok. Llévame a casa. Sí, señora, sí, señora. Ok. Les confieso que este trabajo de chofer me encantaba, aunque eran largas las esferas. Tenía que esperar mucho, porque doña Maricela se metía en todo lado y duraba varias y varias horas afuera del canal, cargando los bultos, llevando la ropa, preparando la maleta. Pero me estaba ganando mi dinero. Me estaba ganando mi dinero y cada día estaba más cerca de mi nuevo proyecto. Pero les confieso que los dolores en la espalda me hicieron renunciarle a Maricela. Tú me preguntas cómo fue Joel como chofer cuando estuvo enviado conmigo. Pues mira, muy bueno, muy bueno. Siempre estaba a tiempo, me llevaba, se sabía las rutas, que eso era importante. Y siempre estaba muy bien vestida, además yo veía como un hombre formoso. O sea, un fin de semana yo me había ido fuera de la ciudad y no me había ido en mi carro, me había ido con otra gente. Pero adelantamos el viaje de vuelta. Y cuando yo llego a mi casa, que yo llego al mediodía, el domingo, estaba en Punta Cana con mi carro. ¿Y fue el nuevo? Ay, imagínate ya si no podía seguir, por desgracia. Seis meses después, pensé en otro trabajo. Me faltaba solo una parte del dinero. ¿Qué me puede acercar al programa que también me haga ganar dinero? ¿Que yo domine, que yo maneje? Ah, tengo 20 años ya trabajando en la televisión. Puedo ser un excelente asistente de producción. Tenía que hacerlo en un programa especializado. Ahí fue que llegó a mi mente. Este hombre, que con tan solo 30 minutos y un chismaz, es capaz de hacer cualquier cosa. Joel. Señor. Ey, ven acá. Dale que vamos al aire. Llévate el micrófono y la taza para la mesa. Ok, la mesa verde, ¿verdad? ¿Cómo la mesa verde? La mesa de trabajo, de todas las noches. ¿Tú de verdad quieres trabajar en esto? Pues mire, yo estoy fajado en eso. Y de verdad que yo quiero hacer un programa. Mire, ¿le puedo contar? Usted tiene un minuto. Yo quiero hacer un programa. Yo quiero hacer un leg night. Pero eso de allá, de Jimmy Faro, de Billet. Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Y tú te creíste eso? De verdad. Bueno, yo creo que lo puedo hacer. Y aquí hay invitados como para eso, para llevar. Mire, eso justamente estaba yo pensando. Yo lo que estoy pensando es los invitados. No llevarlo, di que entrevistarlo. No. Y imagínese que yo ponga a los invitados a hacer cosas que la gente nunca lo ha visto. Entonces, ¿yo le invitar a usted a un programa mío y usted no fuera? Depende de lo que tú me pongas. Tú vas a poner aquí a bañar en una cosa. Salir en el traje de baño. Yo no tengo tu cuerpo. Por ejemplo, yo tengo una idea en un jacuzzi. Llevar a los invitados, entrevistarlo en un jacuzzi. Ah. ¿Usted se imagina eso? Bueno. ¿Eh? Depende. Eso se presta para... Pero sigue dándole taller a la idea. Yo te noto bien emocionado y es... Está bonita la media. Está bonita la media, viste. ¿Cuánto tiempo tú crees que tú vas a salir con eso al aire? Para este mercado dominicano, patrocinadores y todo. Yo entiendo que en un año yo tengo que tener eso. ¿Tú crees? Yo pienso que sí. Oye, tú eres... De verlo. Me gusta este nombre. Yo estoy pensando cómo ponerle, me gusta hacerlo en la noche. Y si te gusta hacerlo de día, ya ahí hay público que no te va a ver. Pero está bien, tiene swing eso y engancha. Enfócate y dale, que tú vas a triunfar en México. Sí, señor. Gracias. Bueno, Jané. Que prefiere hacerlo de noche, dijo. Bueno. Así fue como decidí, con dolor en mi alma, luego que lo llamé mi papá, mi pai, tuve que renunciarle a Roberto Cavada. Yo, él fue bien. Vamos a decir que bien. De verdad que sí. Era responsable. Se preocupaba por su apariencia, deporte, bien limpio, todo. A veces confundía, no sabía la mesa mía de trabajo, pero por lo general llegaba a tiempo, no cometía indiscreción. Que en el afán de salir y de triunfar, yo lo vi casi sentado en mi mesa una noche. Porque la gente también tiene que ver su momento, esperar su tiempo. Pero él quiso ir delante de la carreta o de los juegues. No lo hice de mala gana ni de mala fe, pero lo cancelé. Y yo estoy seguro que aprendió eso. De verdad que sí. Y así fue como nació este proyecto que hoy cumple un año y que todos ustedes conocen como Me Gusta de Noche. Que nos cumpla feliz. Me gusta de noche. Que nos cumpla feliz. No usted pudo ver el esfuerzo para poder llevar a cabo este programa. Gracias por un año de fidelidad. Gracias por hacer de este programa su programa Me Gusta de Noche. Esto apenas comienza cuando regresemos. Y a ti, ¿qué te gusta de noche? Hoy estoy celebrando el primer aniversario de Me Gusta de Noche. El primer aniversario de mi programa favorito es hoy. El primer aniversario de Me Gusta de Noche